Expuestas las obras adquiridas y seleccionadas... ...en el decimotercer certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas... ...en el que se presentaron más de 1.200 piezas... ...seleccionando finalmente 26... ...además se presentaron las bases del decimio cuarto certamen... ...dentro de las líneas estratégicas de esta fundación... ...pues la cultura es un pilar fundamental, está en nuestro ADN... ...Fundación Unicaja inaugura en Antequera la exposición... ...Joaquín Peinado, dibujos y grapados... ...reuniendo 50 obras del artista rondeño... ...uno de los pintores fundamentales... ...de las vanguardias históricas españolas.